Música Amigos, cordiales saludos. Estamos en su espacio Fernando Aguayo América. Lo lanzamos desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Hace muy pocos días se dieron las elecciones en el Ecuador. Elecciones generales, presidenciales y también para asambleístas. Vamos a conversar hoy con el ingeniero César Ron. Él pertenece a un partido de derecha, el Partido Social Cristiano. Ha logrado una curul en la asamblea, pero va a haber segunda vuelta electoral presidencial. Y queremos dialogar con usted, ingeniero, para conocer qué va a suceder en la segunda vuelta electoral. El ganador de la primera vuelta es el candidato oficialista, el señor Lenín Moreno. Como segundo ha quedado el señor Guillermo Lazo. Es un banquero también de un partido de derecha. ¿Ustedes van a apoyar a ese partido en la segunda vuelta electoral? Gracias, Fernando. Ha sido muy clara nuestra candidata Cintia Viteri. Con un corazón y una altura impresionante que le caracteriza, como tiene que ser a los hombres y mujeres de bien. Ha dicho claramente al terminar el proceso electoral, a reconocer la derrota que ha tenido a las elecciones presidenciales y la necesidad, necesidad, escúchenme bien, de terminar con 10 años de abuso de poder y de restaurar la democracia en el Ecuador. Y que el Partido Social Cristiano, las seis maderas de Guerrero, apoyará la candidatura de Guillermo Lazo en la segunda vuelta a la presidencia de la República del Ecuador. Vale la pena que ustedes escuchen lo que dijo la doctora Cintia Viteri, junto a su candidato a la vicepresidencia, Mauricio Pozo, y el líder del Partido Social Cristiano del Partido de Derecha, alcalde de la ciudad de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot. Esto es lo que dijo la señora Cintia Viteri. Y quiero que el país entero conozca que pese a la campaña astucia de la que hemos sido víctimas, pese a las calumnias, pese a los insultos y pese a las expresiones rechazando cualquier alianza con nosotros, tal como lo reconoció el periodista Alfredo Pinargote, al señalar que el señor Lazo desperdició la oportunidad que en bandeja de plata puso Jaime Nebot, es decir, el retiro de mi candidatura, sin pedir listas conjuntas de asambleístas, sino someterse al veredicto de las encuestas, es decir, sin ningún interés de por medio, pese a todo esto, votaremos por la candidatura del señor Lazo. Ha visto usted y hemos compartido con nuestros televidentes de Mega TV lo que dijo la candidata Cintia Viteri. Ha sido muy enfática. Pese a la mala relación que ha habido con el candidato Guillermo Lazo, ha dicho que van a apoyar en la segunda vuelta electoral. Esa es la grandeza del hombre, del ser humano, de la mujer en este caso, de Cintia Viteri, que a pesar de los agravios, a pesar de la campaña sucia, a pesar de las calumnias, a pesar de que nunca han querido andar con nosotros, sin embargo, nosotros pensamos primero en el Ecuador, primero en el país. Ese es el don de gente, ese es el gran corazón de esa mujer, que hoy ha perdido las elecciones, pero ha ganado, se ha ganado el respeto y está en el corazón de todos los ecuatorianos por la altura de mujer. Porque para hacer estas cosas hay que hacerlas como la gente, como la gente de bien. Y eso es lo que ha hecho Cintia Viteri el día de hoy, con absoluta generosidad y grandeza, por el Ecuador, por nuestro país, porque el país tiene que cambiar, el país tiene que salir adelante. La comunidad internacional, sin duda, se pregunta por qué en un país en donde ha prevalecido el socialismo del siglo XXI, y sabemos los resultados en países como Venezuela, Nicaragua y otros, ¿por qué no se unieron? ¿Por qué dos partidos de derecha disputándose y además enfrentados? ¿Por qué? Quizás, Fernando, por el interés de llegar al poder, por no haber ese desprendimiento. En política lo que tiene que haber primero es generosidad y segundo, desprendimiento. Cuando el alcalde de Guayaquil, el alcalde Jaime Nebo, planteó a los candidatos que estaban en ese momento, a los tres que podían hacer un bloque para ser mayoría, que era el general Moncayo, el señor Lazo y la doctora Viteri, el renunciamiento a sus candidaturas para ser un solo bloque, en base a la medición de las encuestas, el que esté mejor en las encuestas el día de hoy, o mañana o después de un mes, el que tenga el favor popular, a ese le apoyamos. Cinta Viteri fue la única que renunció, que dijo, yo renuncio a la candidatura para provocar una unidad, una fortaleza para ganar en una sola vuelta a las elecciones. Sin embargo, ni el general Moncayo ni el señor Lazo tuvieron la generosidad y la valentía de renunciar. Dijeron que no podían renunciar a las alturas del avance de la candidatura y que qué le iban a decir a sus partidarios. Entonces, que no le vengan a decir a la señora Viteri o al alcalde Nebo o al Partido Social Cristiano que no hemos querido la unidad. Nosotros siempre hemos querido la unidad por el bien del Ecuador. Y hoy, una vez más, a pesar de las circunstancias, ya se terminó la primera vuelta, hoy viene la segunda vuelta, vienen las nuevas elecciones, el Partido Social Cristiano apoyará la candidatura de Guillermo Lazo. A pesar de los agravios, a pesar de la campaña sucia, porque primero está el Ecuador. Vale la pena poner en contexto y por eso esta explicación, porque es indudable que tenemos un ejemplo. En el pasado, la falta de unidad en Venezuela tardaron mucho hasta lograr acuerdos. Y ahora, cuando han logrado aquello y también han ganado elecciones legislativas, tienen la mayoría en la Asamblea ya un año, y sin embargo, son atropellados por el poder ejecutivo que además ha cooptado todos los otros poderes en Venezuela. Esto en el Ecuador no se puede replicar y quizá por aquello hay que enmendar errores y ahora sí estar unidos. Fernando, el Ecuador no es Venezuela. El Ecuador no aguanta paro. Venezuela lo han destruido, lo han acabado. En 17 años de revolución socialista del siglo XXI, Chávez y Maduro acabaron a la nación más rica de América. Hoy en Venezuela no hay ni qué comer. Eso no queremos para el Ecuador. Entonces, cuando hablamos de generosidad, si antes no hubo generosidad, nosotros no podemos caminar por ese mismo sendero. Pero nosotros sí somos generosos, nosotros estamos pensando en el Ecuador y nosotros apoyamos la candidatura a Guillermo Lazo. De una manera clara y pragmática, de frente. El Ecuador tiene que cambiar, el Ecuador tiene que enrumbarse, el Ecuador necesita una oportunidad, el Ecuador no puede seguir siendo manejado como ha sido manejado hasta el día de hoy. De acuerdo a los números, vale la pena decir cuáles son las posibilidades de que en segunda vuelta gane el candidato oficialista o gane el candidato de derecha, el señor Guillermo Lazo. Pero esto lo vamos a despejar luego del corte comercial. Están en el espacio Fernando Aguayo América, lanzado desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y que sale a través del programa En Contacto por Mega TV. Este programa es auspiciado también por el aeropuerto de Guayaquil, y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, gracias por continuar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América, que se difunde a través de Mega TV en la ciudad de Miami. Estamos conversando con el ingeniero César Rón. Él ha ganado una curul en la asamblea por el Partido Social Cristiano, partido de derecha. Había formulado una inquietud antes de la pausa. ¿Será posible, de acuerdo a los números, que sumados los votos que tuvo la señora Cintia Viteri al señor Guillermo Lazo, más otros de otros partidos, podría ganar la oposición el próximo gobierno en el Ecuador? Sin duda, Fernando. Los números han quedado a más o menos de la siguiente manera. El candidato del gobierno de la lista 35 con el 38.5%, aproximadamente. El señor Lazo con 29.5% y Cintia Viteri con 15.5%. Le sigue el general Moncayo con 6% y Dalo Bucaram con el 5%. Entonces, ahí nomás usted tiene, si suma 15 más 6, 21. 21 más 5, 26. 26 más 29.5%, entonces pasó a 54 sobre 100. Ganaría. Pero como los votos no son endosables, en política los votos no son endosables, el análisis que se tiene que hacer es un análisis muy sencillo. El general Moncayo ha sido apoyado por el grupo de izquierda, que puso en el poder al señor Rafael Correa. Ese 6% claramente ha determinado que no va a votar por Rafael Correa, que no va a votar por la 35. Entonces, es de entender que es la votación que le queda al general Moncayo. Porque salieron del apoyo con el gobierno y se volvieron enemigos. Así es, por varias circunstancias salieron del gobierno, salieron de formar parte de esa mayoría, han apoyado al general Moncayo. Es de entender que van a votar por el candidato contendor del partido de gobierno. Y los otros candidatos, el señor Bucaram, que tiene un lío grande con el gobierno, un enfrentamiento ya hasta de tipo personal, con agravios y amenazas hacia él y a su familia, sin duda entendería yo que el señor Bucaram también generosamente va a apoyar a Cintia Vitero. Y finalmente está el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano ha sido muy claro que va a apoyar a Cintia Vitero. Entonces, en esas condiciones, si se suman los porcentajes que han quedado en la primera vuelta, sin duda el señor Lazo tendría gran oportunidad de ganar las elecciones, ser el nuevo presidente del Ecuador y derrotar de esta manera a 10 años de correísmo, a 10 años de abuso de poder, a 10 años de desgobierno que han afectado gravemente al futuro del Ecuador. No han habido diferencias en los planes de gobierno expuestos, exhibidos por los diferentes candidatos, sean de derecha o de izquierda, por la realidad que vive el Ecuador y por la preocupación que hay por el pueblo, por la gente de nuestro país. De ahí que no sería muy difícil entonces lograr esa unidad, incluso en los criterios y en los programas gubernamentales. Fernando, y es ahora que en el Ecuador nos sentemos en una mesa para buscar la gobernabilidad. Cintia Viteri lo anunció también. En los proyectos buenos apoyaremos. No nos interesa coparticipar en el gobierno. No vamos a ningún cargo público. No vamos a aceptar ningún ministerio. Vamos a trabajar por el bien del Ecuador. Eso sí, no estaremos de acuerdo en los proyectos que afecten al pueblo y que afecten a los más pobres. En materia económica, hay que hacer una reingeniería de la economía. Hay que renegociar la deuda externa del Ecuador. Hay que bajar el costo país. Si hablamos de bajar el costo país para que el país sea más eficiente, estamos hablando de la necesidad de eliminar impuestos, de quitar impuestos, de bajar el costo de la energía. ¿Para qué? Para que vuelva a haber trabajo. El Ecuador necesita que haya trabajo para su gente, que vengan los capitales, que venga la inversión extranjera, que el Ecuador vuelva a tener dinámica económica. No puede ser que el Ecuador siga siendo tan inestable que en 10 años de este gobierno hayan habido 34 reformas tributarias. ¿Quién viene a un país con esas condiciones? De ninguna manera. Lo otro, la seguridad jurídica, la seguridad jurídica y mejorar los salarios para nuestra gente, para volver a tener poder adquisitivo y para que la economía se mueva. Es decir, sí es factible sacar adelante al Ecuador. Sí es posible. Va a tomar tiempo, pero es posible hacerlo con honestidad, con trabajo, con seriedad. Porque esto que hemos visto en las últimas semanas, de todas estas denuncias de corrupción, no pueden seguir en el Ecuador cuando las propias autoridades del gobierno están sentadas en primera fila viendo qué pasa la corrupción y nadie hace nada. No han visto, no han oído, no saben nada. ¿Cómo es la cosa? En los otros países, en Perú, hay orden de prisión para tres expresidentes. En Colombia ya está preso un ministro de Estado. Y en el Ecuador nadie sabe nada de la corrupción. Y son miles de millones de dólares que no podemos permitir que se sigan farreando y saqueando al país. Plata del pueblo para escuelas, para educación, plata del pueblo para las guarderías infantiles, plata del pueblo para hacer centros de rehabilitación contra las adicciones, para poder rehabilitar a nuestros chicos, plata del pueblo para sacar adelante al Ecuador. La elección que se dio y la que vendrá el 2 de abril en la segunda vuelta electoral no es una elección de un pequeño país de Sudamérica. Ha generado la tensión de la comunidad internacional precisamente porque el nuestro también es parte del socialismo del siglo XXI. Y como se dio en Argentina, en donde perdió el kirchnerismo y luego quedó afuera la señora Dilma Rousseff en Brasil. También gobiernos que estaban alineados con el socialismo del siglo XXI, la expectativa es de si acaso en el Ecuador va a concluir esa etapa. La señal es clara. Hasta allá va el Ecuador. Se va desbancando. El socialismo del siglo XXI no funcionó en ninguna parte. No funcionó en la Argentina, no funcionó en el Brasil, no ha funcionado en Venezuela, no funcionó en Cuba y hoy parece que termina en el Ecuador. Y digo parece porque hacia allá vamos. Será la voluntad del pueblo como en la primera vuelta, con decisión, con valentía. Fue y votó como tenía que votar. Y en la segunda vuelta tendrá que votar como tiene que votar para terminar con 10 años de correísmo, con 10 años de desgobierno, con 10 años de falta de trabajo, con 10 años de desesperanza para nuestros hijos. Así es que vienen días mejores para el Ecuador, viene una esperanza de vida mejor, viene un nuevo gobierno, un restablecimiento de la democracia, del orden democrático, un restablecimiento de la independencia de poderes, porque es fundamental la independencia de los tres poderes tradicionales en el Ecuador, de los órganos de control y los organismos de control que controlen y vigilen las cuentas nacionales, porque para eso es el Contralor y el Fiscal General de la Nación. Así es que no sé por qué se molestan tanto si es un trabajo que ellos tienen que hacer de vigilar las cuentas nacionales. Vamos a ir al último corte comercial. Al retornar vamos a hablar precisamente de la nueva etapa, la posibilidad de que el gobierno que tuvo una mayoría en la asamblea durante 10 años hizo lo que quiso, no hubo independencia, con una composición diferente van a cambiar las cosas. Tenemos que hacer un corte, retornamos, estamos en el espacio Fernando Aguayo América, estamos dialogando con el ingeniero César Rón que ha logrado una curul para la nueva asamblea en el Ecuador. Este programa es auspiciado también por el aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, entramos al último bloque en el espacio Fernando Aguayo América. Ingeniero, usted va a ser parte de esta nueva asamblea. Se ha dicho que durante 10 años no cumplió con la fiscalización que es uno de los deberes de la asamblea. No lo hicieron porque el gobierno tuvo mayoría. ¿Cuál va a ser el reto suyo y de sus colegas? Los asambleístas tenemos dos funciones. Hacer leyes, pero leyes buenas. Leyes positivas porque haya trabajo para que venga la inversión. Y la segunda función de la asamblea es fiscalización. En 10 años en el Ecuador no ha habido fiscalización. La nueva asamblea va a fiscalizar. Va a fiscalizar al actual gobierno que se va y al gobierno que viene porque esa es una función que tiene que darse. La próxima asamblea se acabaron los levantamanos. Se terminó. Y vamos a hacer una consulta popular también para que el pueblo ecuatoriano decida sobre su futuro. No como se hizo en el anterior gobierno una reforma constitucional sin consulta popular levantando las manos en el Congreso a espaldas del pueblo ecuatoriano. para lograr la reelección indefinida. Nada menos que para eso. Y para cambiar estas cosas pues quitarle facultades a la Contraloría General del Estado. Quitar el informe previo a los contratos fundamentales que tiene el Estado y en el Ecuador todos los contratos se hacen a dedo y por emergencia. Eso se terminó. Eso tiene que terminarse. El Ecuador tiene que ir por otras sendas. Por las sendas de seriedad. Por las sendas de transparencia. Así es que es fundamental. Y lo otro no va a haber un solo bloque que tenga mayoría. Así es que hay que conversar. hay que tener proyectos hay que tener planes y es fundamental sentarse en una mesa para buscar la gobernabilidad del Ecuador. Agradecemos al ingeniero César Rón por habernos brindado estos minutos justamente cuando se conocían los resultados en la elección del día domingo. Por eso quizá el ruido también que ha habido durante la entrevista pero entenderán ustedes que se trata de un momento muy especial para la democracia ecuatoriana y para todos los demócratas en el mundo que quieren ver a pueblos libres y que buscan prosperidad para sus familias. Muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí en nuestro espacio. Nos volveremos a ver la próxima semana a esta misma hora en Fernando Aguayo América a través del programa En Contacto por Megatv.